Es parte del plan la implementación de servicios de atención en los diferentes temas, salud, educación, capacitación para el trabajo. Creo que aquí cabe sí la reflexión de trabajar en la construcción de mecanismos que puedan servir a la obra de la verdad, para hacer las cosas allá abajo con los operadores, donde necesitan actuar de verdad y tomar la acción. Y es allí donde el sector interior quiere trabajarlo, quiere hacerlo y lo está haciendo. Por eso es que el plan es bueno que esté, porque como es norma pública podemos exigir cumplimiento y en ese sentido es bueno. Gobierno del Perú. El Perú primero.